hola yo se fue desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática bueno yo creo que este es el 365 más corto que he hecho es de madrugada acabo de despertarme porque a pesar de que hoy llegué temprano de trabajar había ayer había pasado toda la madrugada sin dormir entonces estaba bastante cansado y de repente me desperté y bueno no he hecho el vídeo entonces lo lo vine a hacer le recomiendo acá en la tarjeta interactiva está el link al vídeo del teampad l 440 de que falló las pruebas de de salpicadura pues de líquidos sobre el teclado pues ahí se los dejo para que lo vean y en su opinión también les quería mostrar cómo quedó él el emisario de de star trek deep space night nunca me considerado bueno para las cosas que son artísticas pero pues últimamente me ha gustado mucho pintar esos muñequitos que me están modelando la idea es que quiero tener la tripulación de todos los de todas las series de star trek porque pues siempre me me ha gustado mucho bueno no no siendo más me despido tengo que descansar de alguna forma porque estos últimos días han sido de bastante desgaste este fin de semana les tengo vídeos el próximo fin de semana les tengo también el capítulo 20 del curso de linux no se lo van a perder entonces para que estemos pendientes con eso yo soy un enfoque desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao